Y hoy nos visita aquí en los estudios Nilo Carrión, presidente de la Unión Industrial de Jujuy. Gellero, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, tengo un gusto de estar con ustedes como siempre. Un tema muy importante es la reunión, ¿no? Que han mantenido los titulares de la Unión Industrial de todo el NOA con el Ministro Sica. Sí, el día jueves, el día viernes en realidad, tuvimos un encuentro con el Ministro Sica, pedido por las Uniones Industriales del NOA, donde nos hemos agrupado bajo el nombre de UNINOA para impulsar algunos temas que son de interés particular para la región. Nos recibió, muy amablemente, hablamos de uno de los temas que principalmente habíamos llevado, que tiene que ver con el tema de las contribuciones patronales y el tema de que ha dejado de tener vigencia un decreto que permitía a las distintas regiones, pero en particular tenía mucha preponderancia en la región del NOA, donde las empresas que tenían sus enradicaciones en estos lugares o tenían operaciones en estos lugares podían aplicar, digamos, algunos beneficios respecto de las contribuciones patronales. Eso quedó sin efecto con las modificaciones impositivas del año 2000, de fines del 2017, con un esquema que iba a ser de aplicación gradual, pero nosotros perdíamos ese beneficio y planteamos la necesidad de atenderlo, de restituirlo o buscar alguna manera de compensar eso que hemos ido perdiendo. ¿En esto afecta en algo lo que anunció el presidente de las modificaciones en los aportes patronales con esta presentación que realizaron? En realidad, esta presentación tiene que ver con lo que estamos reclamando de tener un beneficio en particular para la región que de alguna manera nos diferencie con las otras regiones, era algo que esto nos brindaba y que entendemos que a lo largo del tiempo, mientras se aplican las nuevas condiciones, vamos a quedar igualados a todas las otras regiones del país con las desventajas y las asimetrías que todos conocemos que ocurren. Paralelamente, antes de nuestra presentación, el día anterior, la Nación anunció a través del presidente medidas generadas a través del Ministerio de Economía, donde se anticipaban algunos de los beneficios. Esto tiene que ver con que las empresas que quedaron incluidas, que no son todas las actividades industriales ni todas las actividades de la región, pero apuntando a los problemas que tienen las economías regionales, se anticipó uno de los beneficios a nivel nacional, que eran las herramientas que tenía, es lo que nos explicó el ministro, que tenían respecto de ese marco normativo, donde ellos podían anticipar para algunas empresas o para algunas actividades en particular, una situación de un mínimo no imponible que iba a alcanzarse recién en el año 2022 y para aquellas empresas ya estarían exentos del pago de estas contribuciones. Eso no impacta en todas las actividades, sí impacta en algunas actividades que tienen fuerte presencia en Jujuy, como son algunas de las agroindustriales, referidas al tema tabaco y azúcar principalmente, pero todas las otras siguen en la misma tesitura, con los mismos inconvenientes que tenemos, donde es muy difícil mantenerse en actividad. ¿Hay preocupación en cuanto a las expectativas para este año 2019 en el sector? Sí, claro, hay preocupación. No vemos, por lo menos en el horizonte del próximo trimestre o en los próximos dos trimestres, el primer semestre, no vemos que haya alguna posibilidad de que cambie o que se revierta esta situación. Si bien se están aplicando algunas de estas medidas, nosotros entendemos que hace falta algunas otras cosas que apoyen y que podamos salir de esta situación, donde estamos muy impactados por el impacto, sobre todo por las cuestiones impositivas, por la caída de las actividades, en función de la caída de la demanda. Al no haber demanda, por los inconvenientes que tenemos todos en cada uno de nuestros bolsillos, eso hace que las actividades se depriman. Paralelamente, la cuestión impositiva no ha mejorado, digamos, sigue siendo una presión muy importante. Y por otro lado, las cuestiones vinculadas a la finanza, digamos, es muy difícil acceder al sistema financiero, costos que son insostenibles, entonces hacen que de alguna manera estemos en un panorama incierto, por lo menos en los próximos meses. Hay empresas en Jujuy de muchos años de producción que en los últimos meses han sufrido, ¿no? Esta situación principalmente por la baja del consumo. ¿Tienen empresas que están ligadas a la unión industrial que temen que cierre sus puertas por esta situación? En realidad, creo que todo el espectro está sufriendo estas consecuencias, están, digamos, sosteniendo una caída de demanda muy importante, están teniendo algunos inconvenientes para sostener el empleo. Hay casos, hay un caso concreto, que es la antigua fundición de Mina Aguilar, que dejó de operar a partir de enero de este año, impactando sobre una cantidad importante de familias vinculadas a la actividad. Hay otras que están con actividades muy reducidas o con una situación inclusive de algunos, no han llegado a ser despidos en los casos estos, hay algunos casos particulares, pero sí con una situación donde se está sosteniendo a duras penas algunas actividades. Hay algunas que tienen actividades que han reducido mucho su ritmo y hay algunas que están, digamos, si bien no han bajado su ritmo de producción, por decirlo, las actividades vinculadas al azúcar, pero que están soportando situaciones muy críticas respecto de no tienen precio, tienen problemas de financiamiento y están con problemas muy serios para sostenerse y para, bueno, para encarar este nuevo año. Gracias, ingeniero, por la visita y esperemos, ¿no?, que tengan respuestas principalmente del Gobierno Nacional a este pedido que hay de toda la región, NOA, para mejorar justamente este sector. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, entre todos los de la región, juntamente con nuestros funcionarios y nuestros representantes parlamentarios, buscando condiciones particulares para el desarrollo de la zona. ¿Este pedido hay también a los legisladores? ¿Lo realizaron? En realidad todavía no hemos llegado, lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero es algo que hemos planteado con el Ministerio de Economía, hemos quedado de establecer algunos puntos de trabajo, pero estamos buscando condiciones particulares para el desarrollo de la zona. Gracias, ingeniero, como siempre. Muchas gracias, como siempre, igualmente para ustedes. La palabra del ingeniero Nilo Carrión, presidente de la Unión Industrial de Jujuy.